¿Se ha preguntado alguna vez cuánto talento humano, creatividad y trabajo hay tras el empaque de café que tomó en la mañana? ¿Del jabón con que lava sus manos en casa o de la ropa que está usando? ¿Qué características debieron tener esos empaques para preservar la integridad de cada producto? ¿Cómo se agruparon las unidades de esos productos para viajar desde el sitio de fabricación hasta los grandes almacenes o hasta la tienda de su barrio? Este curso de empaque y embalaje responderá a estos y muchos más interrogantes identificando las necesidades de diseñar un empaque y un embalaje que soporten los cambios de manipulación, almacenaje, transporte, distribución, desde el sitio de producción hasta el cliente final. El empaque y el embalaje tienen la función de proteger el producto durante todas las etapas de transporte y almacenaje hasta llegar al punto de destino. La gran mayoría de productos requieren para su distribución cajas corrugadas o de otros tipos, cintas autodesivas, plásticos, botellas, latas, necesarios para que los productos lleguen de forma adecuada a los clientes, preservando sus propiedades y contenidos, además de excelentes condiciones funcionales y ambientales. El empaque cobra gran importancia para el reconocimiento de marca. Este curso le brindará las competencias necesarias para su formación profesional en este importante tema, que apoya los procesos logísticos y productividad de las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!